¿Qué demonios hay ahí? Comida ¿Qué? Cebo Pregunté que les gustaba las gaviotas en la tienda de carnadas ¿Se quedarán? No, les arrojaremos esto por la ventana para sacarlas de la casa Ah, es un buen plan Es una variación de lo que hago con las mujeres y sus cadenas de oro Tío, te escribí esto Gracias Lo hice yo mismo No sé ¿Qué haces? Me desharé de los pájaros ¿Te ayudo? No Jake, ¿qué tal si sales al balcón a jugar? Claro ¿Qué es lo que te sucede? Trabajó mucho en esa tarjeta y tú apenas la miraste ¿Qué quieres de mí, Alan? Se muere porque le des tu perdón Bien, lo perdono ¿Me ayudarás o no? Tengo un serio problema ¿Ah, sí? Creo que tienes todo bajo control Correcto Con atención Entramos y arrojamos esto por las ventanas Cuando la última salga, cerramos las ventanas y seguimos con nuestras vidas ¿Listo? Claro Escucha, si de verdad amanece el cebo, ¿por qué habría de esperar? Es como si les hubieran avisado ¿Otra brillante idea? Sí Le pediré a alguien que se lleve una vez esa habitación Muy gracioso ¿Hablo en serio? Está muerta para mí O eso, vender la casa Departamento de 12 cámaras con aviario ¿Cómo sanan los aviarios? ¿Qué pasa con Jake? ¿Lo piensas vender o solo olvidarte de él? Intenté todo con ese niño Dice una cosa y luego hace otra Tiene 10 años Su atención equivale a la de un colibrí Entonces, ¿qué debo hacer cuando me ignora? Debes castigarlo Quitarle su computadora, la televisión, sus juguetes Tú te llevaste todo ¿Qué más podría quitarle su inhalador bronquial? Sabes lo que digo Solo No le quites tu amor ¡Adiós! Tiene 10 años que es una gran지antra ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.